Cada vez que Carlos Larraín, ya sea en su rol de senador por la región de Los Ríos y Osorno, o como presidente de la Nación Nacional, decide intervenir ante los medios de comunicación, siempre se espera, junto con un análisis político de la actualidad, algo de críticas al oficialismo, sumado a un sentido del humor no muy comprendido en su sector. La última visita a la región no fue la excepción y coincidió con los cierres de campaña de ambos bloques, y no perdió la oportunidad de dar su parecer en torno a las declaraciones hechas por Matei en cuanto a una comparación bíblica entre las candidaturas como David y Goliat. Yo creo que ella está siendo realista, ella tuvo un punto de partida muy difícil, hubo dos candidaturas anteriores que fracasaban, y ella se hizo cargo en condiciones duras. Ahora, también dije en la radio esta mañana que de pronto es bueno para la concertación, que a nosotros nos vaya bien, los triunfos excesivos son malos, incluso Napoleón, que no le gustaba perder, decía eso. En su análisis dejó en claro que existe un cierto dejo de pesimismo en la candidatura oficialista, y al consultarle al senador Larraín por esta situación, la respuesta fue más allá de lo esperado en su acostumbrado ironismo, donde simplemente espera una intervención divina. Siempre la suerte es un factor, y la intervención divina también, porque los milagros suponen intervención divina. ¿Y en este caso? Puede que tengamos una intervención divina, yo no creo que a Dios le dé lo mismo a este asunto. Independiente del intervencionismo ajeno o terrestre o no, Carlos Larraín asegura que el resultado será aceptado hidalgamente por su partido, y que sea la misión de la próxima presidente, sea quien sea, el acercarse a la organización nacional para ordenar los temas legislativos que se han comprometido en esta campaña.